Ha llegado la hora de la recuperación económica y necesitamos... Y necesitamos... ¡Vamos por la derecha! ... Cuento con la Guardia Nacional Bolivariana para llevar adelante... Buenas tardes. Permiso para hablar con usted. Autorizado. Solicito su autorización para recibir... ...por su alto rendimiento en la incautación de importantes cantidades de drogas a nivel nacional y su ex... Soy guardián de la frontera y defensor de la ciudad. ¡Arra! ¡Gracias! ¡Gracias!